La gastronomía mundial es un universo de sabores, técnicas y tradiciones que sorprenden y deleitan a los paladares más exigentes. A lo largo y ancho del planeta, cada cultura ha desarrollado su propia identidad culinaria y en ese proceso han surgido curiosidades que enriquecen y enmarcan las experiencias gastronómicas. Comenzamos nuestro recorrido culinario en Corea del Sur, donde se encuentra el sanagyi, una delicatessen muy popular que se trata de un pulpo recién capturado, cortado en pequeños trozos y servido crudo. Aún vivo y moviéndose en el plato, los comensales deben tener cuidado al masticarlo, ya que las ventosas del pulpo pueden adherir a la garganta y presentar riesgos de asfixia. Los surcoreanos consideran esta práctica como una prueba de valentía y un placer gastronómico único. En Islandia se celebra una tradición gastronómica llamada hakar, que implica fermentar y secar la carne de tiburón. El tiburón se entierra durante varias semanas para eliminar las toxinas, luego se cuelga y se deja secar durante varios meses. El resultado es una carne con un aroma fuerte y un sabor intenso y salado, que puede ser un desafío para los no iniciados en esta práctica culinaria. Por otra parte, la carne de Kobe originaria de Japón es conocida por su hechicito sabor y textura. Lo que pocos saben es que los bovinos de esta región son tratados con especial mimo. Los ganaderos suelen masajear los animales y alimentarlos con cerveza y sake para mejorar su apetito y calidad de la carne. Esta práctica poco convencional ha contribuido a la fama de la carne y Kobe como una de las últimas tendencias de la cocina mundial. Este tipo de carne es bastante difícil de conseguir. En Tailandia, por su parte, se celebra un festival culinario llamado la Danza del Pato, donde cientos de personas se reúnen para participar en una fiesta gastronómica única. El plato central del festival es un pato asado que se sirve junto con arroz y una variedad de salsas. Los asistentes llevan el pato asado en procesión mientras bailan y celebran alrededor de la mesa, creando una experiencia culinaria llena de alegría. En Malasia tienen un desayuno muy particular. Es una tradición arraigada en la cultura malaya. Este plato consiste en ser cocinado en leche de coco y hojas de panda, acompañado con sardinas, huevo duro, cacahuates y pepino, sazonado con una salsa picante. Lo curioso de este plato es que es muy versátil y se puede disfrutar en cualquier momento del día, ya sea en el desayuno, el almuerzo o incluso en una merienda nocturna. Dentro de los platillos más curiosos está el pez venenoso de Japón. Este platillo se considera un manjar exquisito pero peligroso. Contiene una poderosa neurotoxina llamada tetrodotoxina, que puede ser letal si no se prepara correctamente. Solo los cocineros altamente capacitados y con licencia pueden manipular este pez. Esto para eliminar las partes venenosas y dejar solo la carne no tóxica. A pesar del riesgo, los japoneses disfrutan del fugo como una delicia delicada y emocionante. La gastronomía mundial es un vasto tesoro de curiosidades y maravillas culinarias que reflejan la diversidad y creatividad de las culturas que la componen. Si en algún momento decides explorar y disfrutar de estas curiosidades culinarias, vivirás una experiencia única y memorable. Para Luces Cámara y Sazón, Natalia Alonso. ¡Gracias!